Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de un turnet, un nuevo video de actualización de un turnet. Estamos en la actualización número 3.17.17.0. Y bueno, la actualización de hoy es bastante rara, o sea, es una actualización diferente. Se trata de un concurso. Nelson saca un concurso de capturas de pantalla. Estas capturas de pantalla que serán seleccionadas van a servir para estar dentro del juego. O sea, podemos participar nosotros y si salen ganadoras nuestras capturas de pantalla van a estar dentro del juego. Así que eso va a estar genial. Se van a utilizar en las pantallas de carga, cuando están cargando algún mapa o algo. Así que, muy bueno. Ahora vamos a repasar todos los requisitos que hay que tener para poder participar y cómo participar. Vamos a ir viendo todo lo que dice la actualización. Se añadió un nuevo botón que nos va a servir para capturar las pantallas, para hacer la captura de pantallas mejor dicho. Es con el botón Insert. Pero podemos venir acá, Escape, Controls. Y si bajamos todo, vamos a ver el nuevo botón que está acá, que dice Screenshot. Por defecto viene con el botón Insert. Si vos no encontrás el botón Insert en tu teclado, lo podés cambiar. Por ejemplo, yo voy a hacerle clic acá. Y le voy a elegir la letra P. Ahí está. Ahora voy a hacer las Screenshots con la letra P. Se lo cambié porque, no sé, no sé, acá en el teclado este no encuentro el botón Insert. Ah, sí, está acá. Bueno, está, yo lo encontré, pero capaz que hay ustedes que no lo encuentran, así que le pueden cambiar ahí cualquier cosa. Está acá, al lado del botón Delete en mi teclado. Pero bueno, todos los teclados son diferentes, así que lo pueden cambiar eso. Voy a hacer de día antes de que nos agarre la noche acá. Algo raro que pasó es esto, miren. No sé si les pasó a ustedes. La roca esa tiene como las partes del scrap negras y los árboles son medios alienígenas. Están rarísimos los árboles. Sé que Nelson tocó algo, dice ahí en la actualización, de que ahora va a mejorar, no va a requerir tanto RAM el juego. O sea, creo que tocó algo de eso Nelson y puede ser que se haya bugeado algunas cosas. Pero bueno, supongo que lo arreglará en el correr del día o capaz que mañana. Están un poco raros algunos árboles, no sé si eso es así, pero bueno. Me faltan las hojas, me parece ese árbol. Nada, vamos a empezar a explicar más o menos los requisitos que necesitamos para participar en el sorteo. Bueno, listo, se lo voy a pasar a leer más o menos lo que dice la actualización. Concurso de captura de pantalla. Dice, ¿es usted un superviviente con un ojo para la fotografía? Bueno, usted está de suerte. Esta semana estamos llevando a cabo un concurso para actualizar las pantallas de carga de un turner. Dice Nelson, si tu captura de pantalla está seleccionada, se utilizará en el arte de fondo. De fondo, dice, y ganarás elementos especiales dentro del juego. Así que estas capturas de pantalla se van a utilizar en la pantalla de carga del juego. Van a quedar ahí dentro del juego. Y te vas a poder ganar un elemento especial dentro del juego. No sé si será alguna skin de algún arma, alguna caja mística, algún mystical item. No sé, alguna skin medio extraña. No sé, o capaz que algo especial, algo diferente dentro del juego. Está listo. Los requisitos para participar en esto, que es lo más importante. Bueno, el juego debe estar en la resolución 1920x1080. Se tiene que deshabilitar el HUD cuando saque la captura de pantalla. Eso se hace con la tecla Home o Inicio en el teclado. Así que eso yo no sé si está dentro acá para poder cambiar. Me voy a fijar. Porque hay gente que no encuentra esa tecla HUD. Vamos a ver si está el HUD por algún lado. Tools, Screenshot. Yo no sé si estará el HUD acá para cambiar, la verdad. Sí, acá está. Toggle HUD. Acá donde dice Interfaz. Si ustedes no encuentran el HUD, el botón para sacar, o sea, el HUD sirve para esto. Acá. Se saca ahí la parte de la vida y eso. Entonces, para hacer la captura de pantalla sin nada en la pantalla, es que se utiliza el HUD. Si ustedes no encuentran esa tecla, el Home, vienen a Control y acá en Interfaz. Buscan, tuble HUD y se la cambian. Le ponen acá, clic y le dan la que quieren. Yo le voy a dejar el Home porque ya lo sé. Ahí está. Ahí quedó. Home. Listo. ¿En qué estaba? Estaba leyendo acá lo de los requisitos. Van a tener que sacar la captura de pantalla en 1920x1080 de resolución. Desactivar el HUD, con eso que expliqué recién. Gráficos a ultra, dice, para la captura de pantalla. Por lo menos si a ustedes les anda mal el juego, igual para hacer una captura que quede quieto el personaje o no sé, lo que vayan a capturar ustedes en la pantalla. Le ponen todo a ultra o lo que puedan en ultra. Acá dice que pongan los gráficos a ultra para la captura de pantalla. Utilizar la tecla de captura, que fue la que vimos al principio, esa tecla de screenshot, para la captura de pantalla. Esta captura de pantalla va a quedar en la carpeta de juego. Esto va a ser, por ejemplo, vamos a ir a Steam. Vamos a ir a Steam. Acá está el juego. Acá está el juego. Un turno de actualización en Call. Ah, la actualización, capaz que eso va a mejorar esto de los árboles medio alienígenas. Vamos a ir a Propiedades. Archivos locales. Ver archivos locales. Y acá, dentro de la captura del juego, van a venir a un turnet data. Y acá les va a aparecer el screenshot. Yo acá saqué una de prueba. Ahí está. Esa es la captura de pantalla que saqué cuando apreté la tecla de hacer las screenshots. Y entonces les va a quedar acá el archivo. Así que ya saben, dentro de la carpeta de un turnet, un turnet data y screenshot se va a llamar el archivo. Y ese es el archivo que van a necesitar para mandárselo a Nelson. Que ahora les digo dónde. Acá, vamos a ver. Este archivo se va a mandar a contest. Yo les voy a dejar esto en la descripción del video. Porque está, claro, se los digo así y no van a entender nada. Les dejo en la descripción del video la dirección de correo a donde tienen que mandarle la captura. Ahora, hay que mandarle el enlace a la captura, la pantalla, perdón, la captura de pantalla y tu perfil de Steam. Es necesario para otorgar el premio, dice Nelson. Así que hay que mandarle la captura de pantalla. Digo yo que le mandas el archivo de la foto al mail y tu perfil de Steam. Así que ya saben, van al perfil de Steam. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Yo creo que lo que hay que hacer es poner también perfil. Bueno, también no, el de ustedes. Le dan clic derecho y le dan copiar URL de la página. Eso le va a llevar, o sea, esa dirección que le copien, se la pegan ahí en el mail. Así ya el tipo sabe, Nelson sabe que esa es tu perfil de Steam. Listo. Nada más, esos son los requisitos para participar en el sorteo. Así que bueno, vamos a ver si hay algo más. Creo que hay algo más para ver. Y espero que haya quedado claro, más o menos. Si no, pueden preguntar ahí en los comentarios. Capaz que les puedo contestar algo o alguna persona que lea los comentarios. Les pueden preguntar ahí en los comentarios para cualquier duda. Pero más o menos creo que quedó bastante claro lo que hay que hacer para participar en el sorteo. Así que bueno, ya seguimos. Si es que hay algo más para ver en esta actualización. La verdad que se centró en este concurso. Así que no sé si sería algo más. Así que bueno, ya seguimos. Bueno gente, hay algo más para ver. Ahora vamos a ver algo en la carpeta de juego. Algo interesante que acabo de ver. Le voy a leer lo que puso Nelson acerca del RAM. Eso que le decía hoy. Dice, anteriormente los objetos del mapa se cargaron previamente al inicio. Mientras que ahora solo se cargan cuando el mapa los usa. Esto reduce la cantidad de RAM requerida para los objetos no utilizados. Pero esto aumenta los tiempos de carga de nivel. Para los jugadores con toneladas de objetos de taller, mapas. O sea, los que tengan muchas cosas bajadas de workshop. Creo que va a mejorar eso. A pesar de que requiere un nuevo formato de objetos. Bueno, esto supuestamente mejora. Va a demorar capaz que entrar a un mapa. Capaz que demora un poco más el juego en entrar a un mapa. Pero en realidad no va a cargar tanto ítems al pedo. Que estén lejos y eso. Va a utilizar menos RAM. Y es posible que capaz que le ande mejor el juego a muchas personas. Así que está bueno que Nelson esté trabajando en la optimización del juego. Porque hay mucha gente que le anda muy mal. Y bueno, casi todo no baja el rendimiento. Nada que ver de como era antes. Pero bueno. Vamos a ver lo que hay en la carpeta del juego. Les voy a mostrar. Acá voy a hacer... A minimizar esto. Acá en un turnet. Extras. Econ. Está el premio. Este es el premio Nelson. Lo tenías ahí. Acá está. El que sea ganador va a tener esa camiseta o uso. Con la cámara de fotos. O sea, si ves a alguien con eso en un mapa. Vas a decir. Pa, este es el que ganó. El premio. Es un ítem único. Y que solo lo va a tener la persona que gane. O las personas que ganen. No sé cuánta gente será sorteada. O sea, no sé cuántas capturas de pantalla van a salir sorteadas. Y después están estas armas. Con flujo de lava. Acá no se ve el movimiento. Pero supuestamente ahí van a tener como un flujo de lava. Está la grizzly. Y esta que no sé si es una hairbreaker. Sí, es una hairbreaker. Una hairbreaker y una grizzly con Davaflow. Y la camiseta del premio. Así que bueno. Nada más. Hasta acá la actualización. Se va a sortear eso. Así que bueno. No sé si habrá algo más. Aparte de esta camiseta. Y bueno. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Participen. Ya saben. Les dejo en la descripción del video. La dirección de correo. Donde tienen que enviar su captura. Y su perfil de Steam. Y bueno. Mucha suerte a los que participen. Y nada más. Ya saben. Si te gustan los videos. Dale like. Si no te suscribes. Suscríbete para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.